El propósito de este video es explicar algunas opciones que pueden acortar el tiempo de espera para un trasplante de hígado. Comenzaremos por explicar cómo se determina la prioridad para el trasplante de hígado. En los Estados Unidos, la prioridad se determina por la magnitud de la enfermedad del paciente. Las pruebas de sangre sirven para prognosticar la probabilidad que el paciente muera mientras espera el trasplante de hígado. Mediante estas pruebas, calculamos el puntaje MELD. La prioridad del trasplante de hígado depende del puntaje MELD del paciente. Por la larga lista de pacientes enfermos en espera de trasplante de hígado en el área de la bahía, solo los pacientes con puntaje MELD muy alto están siendo trasplantados. Hasta los pacientes que desarrollan problemas de incapacidad, tales como debilidad, retención de fluido, confusión y sangrado interno, pueden tener un puntaje MELD demasiado bajo para trasplante. Si el puntaje MELD no es suficientemente alto, la condición del paciente tendrá que empeorar antes de que obtenga un trasplante. Esto significa que la espera podría ser muy larga o que repentinamente el paciente podría estar demasiado enfermo para recibir el trasplante. Que la enfermedad empeore puede no ser un proceso gradual y los pacientes con enfermedad del hígado pueden agravarse muy repentinamente. Nos preocupamos por nuestros pacientes y queremos cerciorarnos de que entiendan sus opciones respecto a tratar de obtener un trasplante de hígado. Primero, usted debe saber que el puntaje MELD necesario para obtener un trasplante de hígado varía grandemente a través del país. De hecho, en algunas áreas del país, el puntaje MELD para obtener un trasplante de hígado es mucho más bajo que en el área de la bahía. Por lo tanto, usted puede acudir a un centro fuera del área de la bahía que trasplante pacientes con puntajes MELD más bajos. Esta gráfica muestra los puntajes MELD para trasplantes en UCSF versus los promedios nacionales. Las barras azules indican el porcentaje de pacientes que recibieron trasplantes en UCSF por diferentes rangos de puntaje MELD. Las barras rojas muestran los pacientes que recibieron trasplantes en otras áreas de los Estados Unidos. Como pueden ver, en otras áreas del país, a menudo los pacientes reciben trasplantes con puntajes MELD más bajos que en UCSF u otros centros de trasplante en el área de la bahía. Para encontrar un centro con requisito de puntaje MELD más bajo para trasplante, sugerimos que le pida a su aseguradora que lo refiera a otros centros fuera del área de la bahía. También pueden buscar información en la página www.unos.org. Otra opción a considerar es que alguien pudiera donarle al paciente una porción de su hígado. A esto se le llama trasplante de donante vivo. Este tipo de trasplante presenta riesgos, tanto para el donante como para el receptor, y no todos son candidatos para ellos. Si desea saber más sobre trasplante de donante vivo, hable con el hepatólogo, el cirujano o el coordinador de trasplante. Otra opción a considerar es un trasplante de un donador no ideal. En los siguientes minutos, explicaremos las diferencias entre hígados ideales e hígados no ideales, así como los riesgos de cada tipo de hígado. Primero hablaremos del hígado ideal. Por lo general, el hígado ideal proviene de una persona joven y sana que ha muerto. Actualmente en los Estados Unidos, solo alrededor de una tercera parte de todos los hígados trasplantados proviene de estos donantes ideales. Esto significa que es imposible que todos los pacientes reciban lo que consideramos un hígado ideal. Es importante que entiendan que hasta los hígados ideales se asocian con la posibilidad de contagio de una infección o cáncer, puesto que no es posible realizar en los donantes pruebas para todas las infecciones o cáncer. Algunas veces las pruebas no detectan la presencia de una infección o cáncer. O es posible que no sepamos que el donante se inyectaba drogas, o que ha tenido conductas que harían que el órgano fuera no ideal. El riesgo de contagio de una infección o cáncer de estos donantes es bajo, probablemente menos de uno en cien. Esto significa que aún con el hígado de una persona joven, existe una pequeña probabilidad de que el receptor pudiera contagiarse de una infección o cáncer, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Existen otros donantes cuyos hígados no son considerados como ideales. Como en el caso de un hígado ideal, muchos de estos hígados funcionarán bien, y es posible que no presenten ningún riesgo para los pacientes, más allá del pequeño riesgo de transmisión de una infección o cáncer. Algunos de estos hígados presentan un riesgo más alto de transmisión de una infección. También pueden tener un riesgo más alto de transmisión de cáncer. El hígado de algunos donantes puede no funcionar tan bien como algún otro hígado. Si el paciente está dispuesto a aceptar un hígado no ideal, podrá recibir un trasplante en un menor tiempo. Es posible que le ofrezcamos un hígado de un donante no ideal. Si pensamos que su riesgo de morir mientras espera el trasplante de hígado es mayor que el riesgo de recibir un hígado no ideal, y usted acepta participar en este programa. Si usted decide no participar en este programa, no le ofreceremos un hígado que consideremos ser no ideal. Pero si usted participa en este programa y no cree estar listo para tomar un riesgo más alto al momento de ser llamado, siempre podrá decidir esperar a que haya otro hígado. Cuando usted recibe una llamada para trasplante, el cirujano puede dar la información del donante respecto a por qué el hígado no es ideal. Queremos que usted entienda esta información antes de recibir esta llamada. Para repasar, estos son los tres tipos de donantes que consideramos como no ideales. En el primero de estos donantes no ideales, el hígado puede transmitir infección con mayor frecuencia que el donante ideal. En el segundo tipo de donante no ideal, el hígado puede transmitir cáncer con mayor frecuencia que el donante ideal. Y en el tercer tipo de donante no ideal, el hígado puede presentar fallas de funcionamiento por tres razones específicas que explicaremos más adelante en este video. Ahora hablaremos de los donantes cuyo hígado puede transmitir infección con mayor frecuencia que el donante ideal. El primer tipo son donantes que pueden haber sido infectados con hepatitis B. Algunas personas son expuestas a hepatitis B en el transcurso de su vida y el cuerpo maneja la infección, pero quedan rastros del virus en el hígado capaces de transmitir hepatitis B. Hemos encontrado que estos hígados funcionan bien, pero los receptores necesitarían tomar por el resto de sus vidas un medicamento para prevenir el desarrollo de hepatitis B. Nosotros hemos usado estos hígados y nuestros pacientes han presentado un porcentaje muy pequeño de infección si continúan tomando el medicamento. Algunos donantes han sido infectados con hepatitis C. Nosotros no usamos el hígado de estos donantes a menos que los pacientes ya tengan hepatitis C. Usamos estos hígados únicamente en pacientes que están infectados con hepatitis C de un tipo en particular conocido como genotipo 1. Solo usamos hígados libres de tejido cicatricial por infección con hepatitis C. En pacientes con infección por hepatitis C de este tipo, el resultado del trasplante parece tan satisfactorio como si hubiera recibido el hígado de un donante sin hepatitis C. Existe otro grupo de donantes con riesgo mayor de transmisión de enfermedad. Estos son los donantes que han estado en prisión, que han usado drogas intravenosas, o que han tenido sexo con una pareja de alto riesgo dentro del año anterior a convertirse en un donador de órgano. Estos donantes pueden presentar un mayor riesgo de transmisión de VIH, hepatitis C o hepatitis B, a pesar de nuestros mejores esfuerzos de pruebas de laboratorio por detectar estos virus. Esto debido a que el paciente puede haberse infectado recientemente y la prueba no ha tenido el tiempo suficiente para dar un resultado positivo. Sí creemos que el riesgo de transmisión de virus de estos hígados es bastante bajo, y para muchos pacientes el riesgo de contraer estas infecciones es probablemente más bajo que el riesgo de morir mientras esperan el trasplante. No usamos el órgano de donantes con resultado positivo para VIH. Algunas veces sabemos que el donante tiene antecedentes de cáncer. Solamente usamos el hígado de estos donantes cuando consideramos que el riesgo de transmisión de cáncer es bajo. El riesgo de transmisión de cáncer puede estimarse por el tipo de cáncer y la etapa en que se encuentra. Cuando usted recibe la llamada de ofrecimiento de un órgano, el cirujano le proporcionará información acerca del donante y el riesgo de cáncer. En el siguiente segmento, me gustaría hablarles de algunos tipos diferentes de hígados que, aunque creemos no implican un mayor riesgo de transmisión de infección o cáncer, sí pueden tener un mayor riesgo de fallas de funcionamiento. Le explicaré las tres razones de las fallas de funcionamiento del hígado. El primero es el donante de edad avanzada. Aparentemente, el hígado de donante de edad avanzada presenta con el paso de tiempo fallas de funcionamiento, especialmente en pacientes con hepatitis C. Sin embargo, en pacientes sin hepatitis C, el hígado de donante de edad avanzada parece funcionar esencialmente tan bien como el hígado de donante más joven. El segundo tipo sería un trasplante de hígado dividido o un trasplante de hígado parcial. Algunas veces, el hígado de donante joven puede dividirse en dos porciones, una más grande y una más pequeña. Por lo general, la porción más grande se destina a un adulto, mientras que la más pequeña se destina a un menor. Algunas veces, el hígado puede dividirse entre dos adultos. Recibir el trasplante de una porción de hígado en lugar de un hígado completo puede aumentar el riesgo de sangrado, los problemas con el conducto biliar y también los problemas por fallas de funcionamiento del hígado. El tercer tipo de hígado no ideal es el hígado donado tras la muerte cardíaca. Por lo general, la donación de órganos ocurre tras la muerte cerebral. Esto quiere decir que, aunque se haya declarado la muerte cerebral de donante, todos sus órganos, incluyendo el corazón, continúan funcionando. La extirpación de órganos de estos donantes cuando el corazón aún sigue latiendo se denomina donación tras muerte cerebral. Algunos donantes no presentan muerte cerebral. Estos son aquellos donantes en quienes no se ha declarado la muerte cerebral, a pesar de que su cerebro ha sufrido lesiones severas. Ante tal situación, toca a los familiares del paciente decidir si retirar la atención médica y permitir que su ser querido muera. Es posible que los familiares deseen que su ser querido sea un donante de órganos. La extirpación de órganos de estos donantes después de que su corazón ha dejado de latir, de acuerdo con los deseos de los familiares, se conoce como donación tras muerte cardíaca o donadores DMC. Parece existir riesgo incrementado al recibir el hígado de un donante tras muerte cardíaca. Entre los riesgos está el hecho de que el hígado trasplantado presente fallas funcionales. Esto puede dar origen a la necesidad de un segundo trasplante de emergencia. También parece haber una proporción mayor de problemas de los conductos piliares que pueden requerir otras intervenciones o ser la causa de fallas del hígado. El riesgo de fracaso del trasplante también parece ser 5 a 7% más alto con un donante tras muerte cardíaca que con un donante tras muerte cerebral. Ahora que hemos explicado los diferentes tipos de donantes de hígado, usted puede decidir si desea participar en este programa. Le pido que lea el comunicado sobre estos donantes y en caso de que desee participar, firme una forma de consentimiento para tomarlo en cuenta para estos donantes. Si no desea participar, por favor marque la casilla correspondiente. Su decisión de no participar en este programa no afectará su posición en la lista de espera. Aún si decide participar, al momento de ofrecerle un hígado, usted puede decidir no aceptar ese hígado, lo cual no afectará su posición en la lista de espera. Queremos que usted entienda todas las opciones y que pueda determinar si participar en este programa es lo mejor para usted. Nuestro equipo está disponible para ayudarle a tomar la decisión correcta para usted. Los riesgos y beneficios de esta decisión pueden variar con el paso del tiempo si el estado de su hígado empeora. Estos aspectos serán tratados con usted conforme su condición cambie. Por favor, hable con su hepatólogo, su enfermera coordinadora o su cirujano de trasplante para aclarar cualquier duda que tenga respecto a este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!